El Camarógrafo de Versus El Camarógrafo de Versus Hola Ellos son extras Que se van a vestir ahora Él es uno de los Indocables Fetizo pero me la piso Hola Fetizo pero me la piso ¿Y? ¡Epa! Bueno, ¿qué tal me va a gozar? Mirá, mirá, tengo acá la... ¿Pues para la pistola también? ¿Y dónde está? ¡Y! Presentamos un show Y apenas nos vio Voy a mí de los contadores Ahí pueden verlo con la renuncia Haciendo los Village People Antes los tuvimos con los cinco sables O con los cinta cables Vamos a ver si nos puede contar algo De este personaje Estamos muy apetecibles con el traje de Village People ¿Te gusta como usted? Me queda bien, ¿no? Estabas para darte así Para que te den Bueno, ¿cómo es eso? ¿Dónde quedó? Ciencias de tantas cosas que yo te doy A mí de determinadas no te puedo matar Bueno, quiero que me cuente ¿Cuál es tu relación con tu entrañable amigo? Pacho Uy, Pacho Uy, Pacho Ustedes se van todos Vemos que la gente se va ayer Relación con Pacho Yo sigo... Yo sigo... La hinchada se vengó de una A los hermanos Corol Se lo clavaron en la tribuna Desde el 90 trabajó Desde el 91 trabajó O sea, conozco... Todo Íntimamente No, hasta el calzoncillo lo conozco Si no asciende el Badajoz Marce, te hago esta propuesta Por la mitad de la guita Haceme ascender a esta ¿Cómo estás? Relación con Marcelo Marcelo Con el jefe ¿Cómo es? Yo tengo una buena relación Bien, todo bien Un toque de emoción impresionante Bárbaro, ¿eh? Muy bien Relación Deben haber cosas que te gusten Y cosas que no te gustan Me gusta... Me gusta... Lo detallista que es Lo profesional Sí, eso obviamente también Este... Y... Y de las cosas que uno puede aprender, ¿no? Que uno no sabe del medio Ese tipo de cosas me gusta Mirá vos Mirá vos, se puede aprender de Marcelo Zinelli Al respeto Bueno... No sé si no se puede aprender Tiene 30 puntos Otra más Basta, una buena y su madre Bueno, de acá a 5 años ¿Pensás que vas a seguir en Videomatch? ¿Vas a sacar otro disco? Uy, eso me encantaría ¿Qué onda? ¿Cómo te imaginas? No, no creo que tenga tiempo De sacar otro disco ¿Por qué? Mientras labura en Videomatch No creo que tenga tiempo Y con nosotras encima peor ¿No? El día se te hizo... Bueno, ya se lo hicieron a alguien Aparte de mí ¿No lo recomendás? No, no lo recomiendo No, sí, lo recomiendo La verdad que la pasan bomba, ¿eh? Y les mando un beso A los dos muchachos esos Que están ahí que trabajan Que son muy bonitos ¡Epa! 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 En serio, muchas gracias, ¿eh? Te debo todo ¡Ay! Bueno, vamos a acompañarnos al señor que... Tengo que entrar ¿Te cambias y después salís? ¡Ya voy, Marcelo! ¡Ya voy! Las luces en cielo En calle corriente Se llena de gente Te viene y te va ¡Ya!